¿Estamos ya? ¿Tres? Más delirme ya, ¿no? Esto es Jones Bridge ngayon Pagigin Jones Bridge La Bago 3 weeks from now 6.5 km 10.5 km 6.15 km 7.0 km 8.8 km 8.5 km 9.15 km 8.75 km ¿No hay un minor? No hay un minor. ¿Ahora que usted es un minor? Ya vamos a hacer un volvido. ¿Vale? ¡Vamos! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!